Estamos con una agenda súper, súper productiva, súper vinculada a temas que tienen que ver con el desarrollo. Así que para nosotros es importante que vengan y que además intervengan en la discusión de los temas que vienen. Estamos justo en el tema de automotriz, el tema de electromovilidad, canadies medicinal, un régimen de promoción de la construcción, régimen nuevo de hidrocarburos que involucra a gas, petróleo y minería que generan una cadena de valor y empleo fenomenal. Hagamos todos el mejor aporte. La verdad es que estamos en un momento particular, primero porque el Congreso tiene un equilibrio y una paridad que requiere inexorablemente de diálogo, aunque a alguno no le guste y vamos a seguir trabajando en la lógica de dialogar con todos los sectores.